Let it, 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 hey, hey. Y aquí en la Nueva Almaguer tenemos que de cada cuatro mujeres una sufre el maltrato. Entonces para nosotros es muy importante trabajar para disminuir la violencia de las mujeres y uno de los delitos que más se reporta durante los fines de semana es la violencia familiar y sin duda ha crecido mucho a partir de la pandemia. ¿Atacando esta problemática se pueden solucionar otros problemas, candidata? Pues es que si la familia vive en tranquilidad, en paz y en orden, pues serán familias unidas, familias fuertes. Que la respuesta que tendremos nosotros en las calles, en las colonias, en nuestro municipio, pues es gente que será, que vive en paz y será gente de bien. Si en tu hogar estás bajo la presión de la violencia, pues a veces la reproduces. A veces vemos las actitudes de los niños, de los adolescentes, de las mujeres. Y lo que tenemos que construir son personas que vivan en paz y con tranquilidad. Y todo empieza por la familia. Por eso para nosotros es muy importante disminuir la violencia familiar, porque sin duda lastima, no solamente si es la mujer, que es la esposa, la pareja, sino que también provoca dolor, tristeza, la disminución de la autoestima de los niños, de los jóvenes. Y tenemos casos que han ido a la alza de hijos que maltratan a los padres, que son adolescentes o jóvenes, o bien nietos que maltratan a los abuelos. Entonces nosotros tenemos que trabajar para que se disminuya la violencia. Y un tema que también ha estado a la alza es el acoso y el abuso sexual. Gracias.